Cerca de 40 empresas de domicilios que operan en la ciudad aceptaron el reto de realizarse la prueba para COVID-19 y así brindaron un servicio seguro a la comunidad de Valledupar. Valledupar Saludable continúa con su estrategia Arrastradores de Vida. Hoy estamos articulados con las empresas del sector domiciliario y de mensajería haciéndole prueba no solamente a ellos sino a los administrativos para garantizar que estas empresas cumplan con todos los protocolos de bioseguridad que garanticen la atención en los ciudadanos de Valledupar. Estas jornadas son importantes porque este es un grupo ocupacionalmente expuesto. Es un grupo que por su trabajo se expone con muchas personas diariamente y tienen mayor riesgo de adquirir la infección. Por eso el municipio de Valledupar ha traído estas jornadas para garantizar que todos tengan su prueba. Estas jornadas de rastreo están ubicadas en diferentes sitios de la ciudad que estamos avisando en nuestras redes sociales pero no son exclusivas para ese sector. Cualquier persona en la ciudad que quiera hacerse su prueba de COVID puede venir a estos puntos autorizados para poder garantizar el cerco sanitario y evitar que haya más contagios en la ciudad. En la jornada liderada por la Secretaría Local de Salud, el Hospital Eduardo Arredondo Daza y en articulación con la EPS del territorio, se realizaron 348 muestras de COVID-19 y se atendieron 500 ciudadanos en diferentes servicios de salud como medicina general, salud oral, citología, vacunación, entre otros. La administración del alcalde, Melio Castro, tiene como objetivo a través de los rastreadores de vida llegar a toda la comunidad con búsqueda activa, recepcionar casos positivos de manera oportuna y así frenar la cadena de contagios del virus SARS-CoV-2. De armas, explicó que los rastreadores de vida continúan llegando a toda la ciudad con un cronograma de trabajo establecido, el cual continuará hoy jueves 15 de octubre en la Institución Educativa San Joaquín y el viernes 16 en el Corregimiento de Aguas Blancas. Es importante que la comunidad tome conciencia de autocuidado. El virus no se ha ido. Con el uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento social y evitando los sitios de aglomeración, hacemos equipo por una Valle Dupar saludable. Esta jornada es bastante favorable más que todo para nosotros, que trabajamos en la rutina diaria que es en la calle y pues también nos interesaría bastante que lo hagan constantemente. Es muy oportuna para la prevención y para la seguridad de los ciudadanos. Pues gracias porque nos ahorra a nosotros que nos preocupamos por la salud y que tenemos contacto con las personas y para no propagar la enfermedad. Entonces me parece muy buena la labor.